Hey familia, bienvenidos a este nuevo vídeo, ya el tercero de este tutorial, este pequeño curso que les estoy diseñando para que sepan cómo recargar la plataforma de mi pantalla desde la plataforma o desde la cuenta de Binance, por medio de P2P, así que todo esto que voy a hacer desde el computador, ustedes lo pueden hacer fácil también desde el celular, se los voy a ir explicando también dónde pueden encontrar esta opción, así que sin más vamos a ir al vídeo para que ustedes ya sepan y puedan recargar su plataforma desde cualquier país donde se encuentren y pues que no estén dependiendo de sus receles a la hora de recargar por medio de paypal o demás vale así que sin más vamos al vídeo bueno estando ya aquí principalmente en la plataforma de mi pantalla recuerden que si nos vamos aquí donde dice reportar consignación es donde vamos a encontrar en este caso la cuenta de Binance por medio del P2P miren que es USDT vale la que dice USDT seleccionamos y aquí nos va a arrojar el correo al cual vamos a hacer la recarga vale de los dólares tenemos que tener también nuestra cuenta de Binance y que es lo que vamos a hacer vale que es lo principal que tenemos que hacer si nosotros tenemos nuestro saldo aquí en el balance o billetera o el resumen de nuestro capital lo que vamos a hacer es primero transferir vale vamos a transferir nuestros fondos de FiatSport a la parte 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 de fondos vale vamos a hacer eso porque aquí es donde se encuentra el comercio P2P en fondos importante muchachos antes hacer esto vale ahí en el celular también le va a salir la opción en billetera ahí va a salir la opción transferir depositar retirar o transferir le van a dar transferir y se le va a abrir también esta pestaña esta pestaña pestaña perdón van a darle de FiatSport a fondo entonces yo aquí lo que hago es seleccionar USDT vale y pongo máximo miren que se van a enviar los 93.88 dólares de confirmar y listo espero a que se transfieran y ya se hizo la transferencia se completó vale entonces que sucede que miren que va a pasar acá a la opción de fondos mírenlo aquí vale fondos entonces una vez estando en fondos ok nos vamos aquí a fondos en su celular en la parte de arriba va a estar el menú que dice también fondos le dan ahí y va a estar la opción de PAI vale una opción que se llama PAI o pagar van a darle ahí en esa parte vale PAI o pagar le damos ahí y le damos pagar vale le damos pagar y se nos va a abrir una pestaña bueno aquí me dice que pongo un apodo vamos a hacerlo vamos a poner emprende con nilson aquí bueno falta una n vamos a dejarlo así pin de vinance ok crea un pin de vinance PAI no compras tu pin no ok listo ok aquí la coloque ya me dio para activar ok vamos a darle activar y vamos a obtener los códigos vale del teléfono y del correo electrónico vamos a darle tener teléfono y correo electrónico ok colocamos los códigos y le damos enviar y listo vale ya se nos abrió el comercio para poder transar por medio del de PAI o de los pagos por medio de p2p vale miren lo que dice aquí ok envía criptomonedas a otros usuarios por correo electrónico teléfono y móvil o id ok como vamos a enviar a usted a este correo lo que vamos a hacer es copiarlo y vamos a pegarlo allá en este caso vamos a escribirlo ok ni arenas ok vamos a ponerlo ok una vez verificado que sea el correo importante verificar antes de enviar vale ni arenas arroa recarga tecol punto com entonces vamos a verificar ni arenas arroa recarga tecol ok punto com ok vamos a verificar una vez más ok le damos continuar al darle continuar vamos a escoger que quiero transferir usdt vale aquí dice el importe vamos a poner a ver los 94 nota ok vamos a poner recarga plataforma mi pantalla ok vamos a recargar los 93 vale vamos a recargar los 93 para que ahí no no esté tan estricto le damos continuar y bueno aquí dice con billetera de fondo tata saldo disponible bueno ahí dice btc pero igual vamos a enviar es usdt a ver le damos confirmar aquí nos va a pedir el pin vale el que acabamos de crear ahorita y le damos confirmar y listo ya se envió vale entonces qué es lo que vamos a hacer aquí vamos a copiar o a tomarle un capture a este envío vale igual hay que poner el id vale el id de la transacción hay que ubicarlo vamos a ver si donde lo encontramos igual le voy a tomar primero la captura de este envío ok ya guardé la captura vamos a historial de transacciones y aquí está vale aquí está completado vamos a abrirlo y aquí está listo eso sería prácticamente todo aquí está el id lo que estábamos buscando vale importante vamos a copiarlo este id lo copiamos vamos a la plataforma colocamos aquí el valor o el valor tiene que ser en pesos colombianos vale ahora hay que mirar a qué tasa se está liquidando ok como sabemos a qué tasa se está liquidando para las personas de mi equipo yo esa información se la voy a estar dando al privado porque hay que escribir por medio de telegram para mirar la tasa diaria de acuerdo en el día que vayas a hacer la transferencia vale entonces qué vamos a hacer aquí vamos a colocar el valor entonces vamos aquí a calculadora ahora fueron 93 dólares 93 están liquidando hoy a una tasa de 3950 ok le damos igual serían 367 mil 350 pesos el id del comprobante el número que les acabe de mostrar ahorita vamos a buscar la hora a ver la hora a qué hora fue que se envió se envió aquí por aquí debe estar la hora aquí está a las 11 y 58 11 y 58 ok poner aquí 11 58 am seleccionamos el archivo el capture que la acabamos de tomar aquí ponemos recarga la plataforma por medio de binance 93 usd o 367 mil 350 pesos lo que hacemos es reportar la consignación ya se envió y listo está en pendiente vale aquí está en pendiente solamente es esperar a que ya carguen nuestro saldo a la plataforma y en cuestiones de minutos y les estaré mostrando ya la carga que hace la plataforma vale bueno muchachos aquí sucedió algo y es importante que haya pasado para que no les suceda a ustedes vale miren aquí yo hice la recarga verdad por medio de binance al correo que sucede que la imagen que cargue aquí se la voy a mostrar no era esta me pidieron miren aquí me pidieron la imagen debe tener el líder de la transacción o sea que yo subí la imagen que no era que sucede yo cogí y tomé otra captura y a la otra imagen me fui al historial de transacciones tomé la captura de la transacción donde está el líder y lo que hice fue subirla nuevamente con los mismos datos vale y ya la aprobaron y miren el saldo acá así de sencillo nosotros podemos recargar la plataforma de mi pantalla por medio de binance vale recuerden que este tutorial lo hice especialmente para ustedes para que ustedes sepan cómo funciona todo el tema de las recargas desde cualquier país nilson se puede recargar por binance desde cualquier país vale simplemente que creen su cuenta como lo explique desde el principio cómo crear una cuenta en binance cómo recargar la cuenta de binance y tercero como pueden desde binance cargar la plataforma de mi pantalla que es este vídeo espero muchachos que les haya servido toda este todo este curso pequeño curso que hice para ustedes y para que esa manera ustedes puedan trabajar más libremente y puedan pues comenzar a trabajar mucho más rápido y pues que atiendan mucho más rápido por ende a sus clientes y demás vale entonces muchachos espero que les haya servido este tutorial y nos vemos en un siguiente vídeo chao chao